Camagüey crece desde hace un lustro en el número de parques fotovoltaicos a tono con el programa cubano para el desarrollo de las fuentes renovables de energía y su uso eficiente hasta el 2030. Contamos con seis parques fotovoltaicos diseminados en toda la geografía de Camagüey. El total generado con cierre 31 de diciembre del año 2020 son 14.819 MWh. Este es el aporte con energías limpias. El impacto de los parques fotovoltaicos en el medio ambiente es muy positivo. El pasado año, durante la generación eléctrica en Camagüey, por este concepto dejaron de emitirse a la atmósfera 12.447 toneladas de dióxido de carbono y se ahorraron 3.850 de combustible. Para incrementar la generación a partir de la energía solar, se sumará a los seis parques fotovoltaicos del territorio agramontino una nueva instalación. Las perspectivas son continuar trabajando y terminar, al menos la parte civil en el primer semestre de este año, a finales del primer semestre de este año, en un parque fotovoltaico llamado Lesca, que es un parque que será también de una generación total de 2,2 MWh. Este parque Lesca es un parque análogo a los parques de Imea y Lugareño, que son también de 2,2 MWh y que pertenecen a uno de los tres programas inversionistas que están presentes en la provincia de Camagüey. En la actualidad, la potencia máxima instalada en la provincia con el empleo de la energía solar es de 10,6 MWh. Los mayores parques son el Antonio Pías I y II, con un total de 15.480 módulos fotovoltaicos. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey. 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 María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.